Hola, bienvenido. Hoy hablaremos de los psicólogos, por Yesenia Chávez. Los psicólogos estudian psicología. Sus tratamientos incluyen diálogo y estrategias para mejorar lo dialogado. Trabajan con las emociones, pensamientos y acciones que llevarán a cabo según las conversaciones. Ofrecen servicios por sueldo o gratis y trabajan para una institución gubernamental. Vocabulario, psicólogo, psicología, diálogo, emoción. Gracias. Adiós.